Sí, estamos muy contentos, vamos aproximadamente por la mitad del curso con Pleno Itinerarios Bien, vino un poco más de cantidad de la gente que te habíamos estimado para esta primera etapa, la mitad de las personas son locales de acá de Atlántida, la otra mitad de gente que vino a hacerlo es de Montevideo, que era una hipótesis que teníamos y que aparte del trabajo de 3Finance, siempre nos gusta trabajar en armonía con la comunidad en la que estamos y siempre hemos tenido la idea de aprovechar Atlántida como un destino permanente de turismo de congresos, de eventos y recepciones y en ese sentido creemos que hemos dado un paso adelante. ¿Cómo ha sido esta primera experiencia aquí en la Costa de Oro? Ha sido muy buena, la verdad nos hemos encontrado sorprendidos, la gran infraestructura de telecomunicaciones, conseguir los equipos de audio, el profesionalismo de Baipa, también en la organización del local, encontramos una serie de servicios que nos hacen ser optimistas para seguir haciendo este tipo de actividades acá. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente que está participando de este seminario? Están muy entusiasmados, con muchas preguntas ya orientadas a aplicar la información y el conocimiento brindado, hay personas que ya han dicho abiertamente que van a abrir sus cuentas y van a empezar a operar, cada uno de sus posibilidades, algunos con 2.000 dólares, otros con un poco más, muchos con ánimo a aprender, incluso determinar un pequeño porcentaje de aprendizaje, todavía no tenemos las evaluaciones definitivas pero estamos muy contentos. ¿Se va a volver a repetir este curso en el interior? Este curso lo vamos a hacer el 15 de agosto en Maldonado, en Punta del Este, muy probablemente después lo hagamos un mes después en Mercedes y eventualmente hagamos una segunda vuelta en Atlántida o una conferencia más corta en septiembre-octubre. Nosotros somos E3 Finance, nos pueden encontrar en internet en e3finance.com y el teléfono es 095-344-873. Para quienes nos quieran contactar, nosotros no solo somos capacitación financiera sino también asesoría en promoción de inversiones y administración de inversiones en el exterior. ¿Para todas aquellas empresas también? Sí, para todas aquellas empresas que tengan un pequeño proyecto de inversión, que necesiten evaluarlo o conseguir ventajas impositivas, esa es una de nuestras tres ramas de especialización.